La santidad es para todos de la Madre Angélica ¿Por qué no somos santos? 2 Está también la semilla que cae entre espinas. Esta representa al hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y la atracción por las riquezas, la ahogan y no produce nada. Ciertamente esta es una descripción gráfica de la decepción en la que viven muchos corazones. ¿Cuáles son las preocupaciones de este mundo? Tal vez Jesús pensaba en el hombre arrogante intelectualmente, que tiene actitudes sofisticadas de vanidad, que busca la gloria del mundo, aquel que pasa su tiempo y gasta su energía en la vana persecución de cosas que consume y el otro destruye. Cuando mencionamos la atracción por las riquezas en estas letanías de sueños, podemos fácilmente ver que Jesús utilizó la palabra ahogar. Este tipo de deseos irrealizables literalmente aplastan la palabra de Dios que estaba en la mente y el corazón del hombre. Es el llamado para ser humilde, pobre, gasto, compasivo, honrado, amoroso y sacrificado. Lo que es consumido, ahogado, por el fuego de la lujuria, la avaricia, el orgullo, la indulgencia, con uno mismo y el engaño. Dios habló la palabra para dar vida a aquellos cuyos oídos estuviesen abiertos sólo al sonido de su voz. Y la semilla que cayó en el suelo fecundo es el hombre que escucha la palabra y la entiende. Es aquel que cosecha y produce. Hora, cien. Hora, sesenta. Hora, treinta. Esta es la explicación de la parábola que Jesús hace al tiempo que nos da valor. Nos está diciendo que habrá tiempos en los que daremos fruto y habrá tiempos en los que daremos poco, pero lo daremos. Ciertamente, al ir por los caminos de Dios y obrar de la manera correcta, siempre habrá buenos frutos, a veces muchos, a veces pocos, pero siempre habrá frutos. Es importante poner atención que esta semilla que se siembra en nuestro corazón esté allí, que no caiga fuera del camino, que no caiga entre las piedras, que no caiga entre las espinas. Sino que realmente sea una semilla que es bien sembrada y que dé buen fruto para nosotros. Nosotros en plural, es decir, para ti, para los que te rodean, para tu familia, para con los que contribuyes diariamente a su crecimiento. La santidad no solo es algo que buscas personalmente, es algo que propicias en otros, de tal manera que le pidas al Señor que nos haga a todos santos para que Él tenga un santo pueblo. Gracias por compartir. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.